En este caso tenemos a Ernesto Ollamar que se viene del INEGI y nos viene a enseñar cómo usar los datos del INEGI para hacer lo que uno quiere, la verdad, es investigación y nos va a enseñar qué datos tiene. Y a qué podemos acceder, cómo bajarlos y todas esas cosas y puede ser muy interesante incluso para los de las redes de Instagram, un proyecto muy bonito. Bueno, Alberto. Sí, muchas gracias, muchas gracias doctor. Pues un privilegio estar aquí con ustedes, por aquí el doctor buscábamos un espacio y nos hizo la cordial invitación para presentarles dos temas. Dos temas, ojalá que el tiempo nos alcance. Entonces, un primer tema sería un panorama general del sitio del INEGI. Qué información tenemos, en dónde está y en qué les pudiera servir. Sobre todo, qué información y en dónde está. Y como un segundo tema sería consulta interactiva. Ojalá y que tengamos la oportunidad después de ver algunos otros. Consulta interactiva va a ser cómo yo hacer mi propio tabulado de la información que yo necesito, jalando los indicadores. Hago mi propio tabulado y lo hacemos. Entonces, sin más ni más, iniciamos presentando el sitio del INEGI y entramos a esta página. Normalmente pedimos que sean aulas virtuales o centros de cómputo para que lo podamos hacer. Entonces, en www.inegi.org.mx. Ahí vamos a entrar. ¿Qué más tenemos? Pues dice versión beta o ir al sitio beta. Cualquiera de los dos. ¿Qué es lo que nos lleva? Es a una nueva versión del sitio donde todo es más amigable. Siempre queremos mejorar. Y esa es la idea de este nuevo sitio. Me voy a ir un poquito rápido. ¿Qué más tenemos? El logo del INEGI. Cada vez que entremos a este sitio y le damos clic al logo, nos va a regresar a la página principal. Asimismo, cuando le demos clic en inicio. ¿Qué más tenemos? Contacto. Cuando le damos un clic ahí en contacto, podemos ponernos, vaya la redundancia, en contacto con algún ejecutivo de INEGI. Y le pedimos apoyo, ayuda para nuestros trabajos o localizar alguna información en específico. ¿Es como un chat o es como un correo? Va a ser a través de chat. Y nos pide, sí, un correo para mandarnos la información. Y si no, puede ser a través de chat. Ahí está contacto y el chat. ¿Qué más tenemos? Redes sociales. Un vínculo a YouTube. Hay un canal que se llama INEGI Informa. Vamos a encontrar un sinnúmero de tutoriales, dependiendo de lo que estemos buscando. También lo podemos hacer por redes sociales para compartir lo que estemos haciendo. ¿Qué más tenemos? Toda la información organizada en cinco pestañas. Información estadística, información geográfica, información de investigación, productos y servicios y acerca del INEGI. Todo va a estar ahí. Pero, ahorita lo vamos a explorar. De cualquier manera, tenemos información a través de tres columnas. La columna de la izquierda es lo más consultado. Por eso está ahí, para hacernos la vida más fácil. El anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos. Información de todos los temas contenidos ahí, que la podemos nosotros descargar. ¿Qué más? Los censos económicos. Es una información para estudios de mercado. O sea, podemos hacer un análisis de más de cinco millones de establecimientos. Por localización, por a qué se dedican, por tamaño del establecimiento. Todo eso lo podemos tener ahí. Índice de precios, el directorio de empresas, microdatos, gobierno, ocupación y empleo. Esto es lo que más se usa, por eso está ahí. ¿Qué más tenemos? Abajo, la unidad de medida y actualización. Aquí casi siempre les pregunto. Cuando tenemos una multa o algo, ¿cómo nos lo cobran? ¿En salarios? ¿En salarios mínimos? Pues ahora ya no. No es justo. Es en UMAS. Unidades de medida y actualización. Incluso las becas se calculan con esto. Para los doctores, para los maestros que están becados, se calcula en UMAS. Normalmente creo que para el doctorado está como en seis o ocho, doctor. Ok. Para el informante, Inegi es una de las instituciones que tiene todavía mucha credibilidad. Y es por la transparencia que tenemos. Dice, verificamos al entrevistador. Vamos a probarlo. Dice, ¿quién es esta persona que está aquí con nosotros? Ah, pues lo vamos a hacer. Buscamos por ahí Zacatecas. Y dice que esta persona nos dijo que se llama Ernesto. Vamos a ver si es cierto. Ernesto. Dice, oye, a ver, présteme su credencial. Voy a verificar que sea usted. Entonces, yo aquí tengo el 125039. Es el número de credencial que tengo. Y aquí está, ahí está su servidor. Cualquier persona que labore en el Inegi debe identificarse plenamente. Gorro, chalet, como chile, etcétera, etcétera. Y para los que hacemos labor de campo o fuera de la institución, así nos pueden identificar. ¿Sí? Ok. Ahí nada más me voy a regresar. ¿Qué más vamos a encontrar? Pues al centro, espacio, perdón, México en cifras. Es una aplicación muy bonita, muy agradable. Que vamos a encontrar información ya sea a nivel nacional, a nivel estatal, incluso a nivel municipal. Con un simple clic o lo puedo seleccionar también. Así de sencillo está esto. Yo selecciono aquí mi entidad o entro directamente aquí. Nada más lo vamos a probar cómo está. A partir de aquí nos daría información solamente del estado de Zacatecas. De cualquier tema que yo necesite. Pero si yo quiero un municipio, pues lo elijo de acá. Por ejemplo, yo voy a elegir Fresnillo. Y entonces, a partir de aquí, toda la información sería de Fresnillo. Y ahí está. ¿Sí? Esa es una manera muy sencillita. Y como lo habíamos dicho, le damos clic aquí y nos regresamos a la página principal. ¿Sí? Ah, ok. Me volví a regresar. Ahí estamos. ¿Qué más tenemos? En la columna de la derecha, eso es lo más nuevo. Que en algún momento, ustedes en cualquier etapa de sus estudios lo pueden ocupar. Los ciclos económicos, lo del SNIEG. Lo del SNIEG. El Open Data. Datos abiertos. ¿Sí? Véndale el Inegi. Este es que yo lo utilizo para hacer comerciales. Les digo, ya no vayan a las papelerías. Ahí están los que tenemos familia más pequeña, hermanos, sobrinos, etcétera, etcétera. Ahí hay mapas con nombres, sin nombres, con división política, sin división política, colores, blanco y negro. Solo para imprimir. Ahí están. Incluso juegos didácticos para aprendernos las capitales y los estados en un juego de un ratito y ahí ya quedó. ¿Qué más tenemos? Un vínculo, por ejemplo, este que lo han pedido en otras instituciones. Objetivos de desarrollo sostenible, que se llamaban los objetivos del milenio. Son 17 y ahí es cómo va México comparado con el resto del mundo. ¿Sí? Objetivo de desarrollo sostenible. Son 17 indicadores. ¿Qué más tenemos? Aquí unos banners que van cambiando constantemente, pero son muy importantes. Ahí tenemos el mapa digital de México. Ese me gustaría que lo viéramos en alguna otra sesión. El mapa digital de México tiene dos versiones. El que es en línea, es nada más de consulta, y el otro que lo podemos descargar. Para nosotros manipularlo y generar información georreferenciada. ¿Sí? Insertarle capas, etcétera, etcétera. Este que acaba de pasar, que es el directorio de empresas, o conocido como el de NUE. Más de 5 millones de establecimientos, todos quedó referenciados. Eso está. Por ahí se puso en contacto con nosotros una persona que venía de la Ciudad de México y decía, quisiera saber dónde están todas las farmacias y hospitales de Zacatecas. ¿Por qué? Porque se dedica a distribuir medicamento. Entonces, quiere llegar fácil y sencillo. Con este producto se le hizo muy rápido. ¿Qué más tenemos? Otro banner del cambio de año base. Ustedes que, aunque estemos en física, tienen la información económica muy fresca. Antes era el 2008. Cualquier estadística o información que se diera de economía estaba referida al 2008. Pues ahora, para tener una fotografía económica más actual, se hizo el cambio de año base. Y ahí está esta que acaba de pasar, la encuesta nacional sobre discriminación, muy esperada. Bueno, ahí son banners, son accesos directos para esa información. Bueno, seguimos explorando el sitio y la INEGI. ¿Qué más tenemos? En la pestaña de estadística tenemos organizada toda la información. Entonces, dice, por ejemplo, ¿qué información tenemos? Ah, pues, de ciencia y tecnología. Que no nos creían en los otros lugares que tenemos esta información. Pues sí hay. Economía, de gobierno, de hogares y vivienda, medio ambiente, ocupación y empleo, población. Habría que ver todos los indicadores que hay sobre población. Seguridad pública y justicia. Esto lo estamos viendo en la Unidad Académica de Derecho. Por ahí lo estuvieron pidiendo. En sociedad, ¿qué encontramos? Estadísticas de salud, ya sea vitales como mortalidad, natalidad. Todo eso aquí lo vamos a encontrar. Que no lo genera el INEGI, pero sí procesa esa información. Ahora, si queremos manipular esa información, tenemos muchos sistemas elaborados por el INEGI. Entonces, por ejemplo, el Atlas de Género, el Atlas Educativo. Aquí vamos a encontrar escuelas desde preescolar, primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Todas georreferenciadas con información. El Banco de Información Económica, el Banco de Información INEGI. Esta es la que quiero que veamos en un momento más. La consulta interactiva de datos. ¿Sí? ¿Qué más? El Directorio Estadístico de Empresas, que es el mismo que tenemos acá. Estratificador INEGI. Microdatos. Que dice, yo quiero los datos duros que sacaron de la encuesta o de algún censo que se hizo. Ah, pues ahí tenemos los microdatos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Si nosotros queremos consultar la información dependiendo de dónde viene, ah, pues entramos a donde dice Estadística, Fuente, Proyecto. ¿Por qué? Ustedes son expertos en eso. ¿De dónde podemos obtener información? A través de un censo, ¿verdad? Si le preguntamos a todos o de otra manera, ¿cómo puede ser? A través de una encuesta. Así es. Censos, encuestas. Pero si esa información no la obtenemos de esa manera, es de a través de instituciones que generan esta información, que es lo que se le llama los registros administrativos, que están aquí abajo. Toda esa información, por ejemplo, si nosotros queremos ver matrimonios, divorcios, pues no lo tiene el INEGI. Bueno, no lo genera el INEGI. ¿Sí? Iríamos a registro civil o no sé, pero el INEGI sí procesa esa información y lo presenta como registros administrativos. ¿Sí? No lo genera, lo procesa. Pero ahí está toda esa información. ¿Qué más tendríamos respecto a la información geográfica? Pues vamos a tener temas de geodesia, de relieve, catastro. Esta información va a estar georreferenciada. ¿Qué más tenemos? Igual, para manipular la información, para que esté georreferenciada, pues vamos a tener estos. Atlas Interactivo de México, la Cartografía Participativa, este que me gusta mucho, Espacio y Datos de México. Les platico una experiencia que tuvimos por ahí. Se acercó una persona y dice, oye, es que la parroquia en la que estamos ya es muy grande. Nos queremos separar, pero nos dice el padre que cuánto les vamos a dejar de feligreses y cuánto nos vamos a llevar. Sencillo, con esta aplicación, Espacio y Datos de México, seleccionamos un polígono ahí, todas las manzanitas y listo. Ya nos da toda la población que está ahí. Incluso desagregada por rangos de edad. ¿Qué más nos da? Establecimientos. ¿Qué establecimientos? ¿Qué tienditas o negocios hay? Si hay empresas, etcétera, etcétera. Eso es muy sencillo, porque trae información hasta nivel de manzana. Aquí vamos a encontrar el otro que les comentaba, el mapa digital de México. Aquí les quiero hacer un, como un paréntesis. Les digo yo, cuando vemos en Google Maps, pues todo lo que vemos ahí dice abajo, fuente Inegi. ¿Qué significa? Que todo es de Inegi. Pero hay un convenio con Google donde ellos nos comparten las fotografías, todas las vistas de calle y eso. Eso es de ellos, todo lo demás es de Inegi. Excepto que el mapa digital de México tiene más de 200 capas que nosotros podemos manipular para ver otro tipo de información. Servicios WMS, que es descargar capas para luego integrarlas. En las pestañas de investigación, ¿qué tenemos? Se llaman estadísticas experimentales. Si les pregunto a ustedes cómo se sienten, dirían bien, muy bien, excelente. A lo mejor alguien dice yo no me siento muy bien. Eso sería el bienestar subjetivo. Ya hay una estadística de esto, sería el bienestar subjetivo. Pero si vemos cómo lo está trabajando Inegi, es cómo te sientes respecto de la carrera que elegiste o cómo te sientes respecto del trabajo que tienes, cómo te sientes respecto de, y ya veríamos qué indicador, ¿sí? Ahí está también estadísticas experimentales como el ciberacoso, la clase media, y ahí está para medir nuestro bienestar. Igual también viene el estado de ánimo de los tuiteros. ¿Qué significa? Que alguien se metió a investigar esto y pues va avanzando. A raíz de estas investigaciones, pues tenemos ahí algunas, algunas publicaciones. Por ejemplo, lo que indican los indicadores. ¿Qué significa? Ustedes que son estudiantes ya muy avanzados, saben que si sacamos un indicador, por ejemplo una tasa, si lo sacamos de la misma población, debería ser calculado de la misma manera. Pues resulta que el doctor Jonathan Heath encontró que cada quien hacía sus cálculos como fuera y no había bibliografía que estandarizara cómo hacer esas mediciones. Entonces sacaron esta publicación, lo que indican los indicadores. Un librito ahí como de 400, 600 páginas, no recuerdo bien, pero está muy interesante. Esta me gusta compartírselas porque viene el fondo con la CIDINEGI. ¿Qué tiene? En resumen, ¿qué tiene? Es convocatorias de problemas que tiene el INEGI. Problemas que se pueden solucionar, pero falta que alguien levante la mano y diga yo. Les platico uno de ellos. Son 12 hasta ahorita, es la nueva convocatoria, están abiertos, no hay solución. Es cómo medir la migración. La migración en tres vertientes. Primero, los que no, perdón, migración hacia Estados Unidos, nada más. Los que nunca se han ido, pero que no piensan ir, eso sería, hay que incluirlo. Otro sería, los que se van y van a regresar, ya sea deportados o voluntarios. Y otro tercera, los que se van y buscan quedarse allá, que buscan su residencia. No hay una manera de medir esa migración. Y ahí está para quien levante su mano. Y ahí abajito dice proyectos concluidos. Les comparto también, cuando se echen un clavado ahí, hay un proyecto para el que jóvenes como ustedes se titularon de una licenciatura, solucionando uno de estos. Sí, uno de estos problemitas. Lo agarraron como su tesis y pues ahí está solucionado. En productos y servicios, ¿qué vamos a encontrar? Pues mapas, publicaciones. Ahí está nuestra biblioteca virtual o una descarga masiva. ¿Qué significa el gran grueso de las personas que acercan al INEGI? Dicen, oye, es que necesito un mapa, oye, es que necesito esto. Pues casualmente todo está en internet. Con gusto los atendemos, a quien se acerque, pero pues ahí está. ¿Qué más tenemos en acerca del INEGI? Pues quienes somos, quienes somos y gustan trabajar en el INEGI, pues aquí se publican convocatorias. Ahorita hay varias. Sería mentirles, pero alrededor de unas 30, si no es que más. Pero ahí está el vínculo para que entre. Igual, si yo busco a una información específica y no me sé por dónde buscarle, ahí entro directamente a buscar algo. Mire, son las últimas búsquedas que hice yo. Es como cualquier otro buscador, nada más que este se limita al sitio del INEGI. Si yo quiero información sobre morbilidad, pues ahí está. O la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares, pues ahí está. Es una encuesta que nos dice, ¿tienen computadora en su casa? Sí. ¿Tienen acceso a internet? Sí. Son muchos, muchos. De ahí salen los temas de ciencia y tecnología. ¿Sí? Pues, miren, híjole, casi nos comimos la mitad del tiempo. Pero me gusta que veamos toda la información que hay. Y fue una pasadita, nada más, de todo lo que hay. Estamos dispuestos para, en algún momento, se ocupan de, oye, es que quiero un tema de esto y no supe dónde está. Con confianza, a través del doctor, estamos para ustedes. ¿Sí? Bueno, ¿alguien me puede decir, vamos al segundo tema, que era consulta interactiva? ¿Me recuerda cómo entramos? ¿Sí? Sí, ¿cómo llegamos al vínculo donde estaba consulta interactiva? A ver. Sí, ya dijeron la estadística. Ok. Le damos estadística y después. Ajá, a ver. Vamos a fuente proyecto. Como la consulta interactiva es una manera de manipular la información, entonces va a estar en los bancos de datos, que son sistemas para manipular la información, y aquí está consulta interactiva. Así de sencillito vamos a llegar. Y lo que habíamos dicho anteriormente, la consulta interactiva nos va a permitir generar nuestro propio tabulado. ¿Sí? Bueno, ¿de qué queremos nuestro tabulado? Ah, pues dependiendo de lo que ocupemos. Por ejemplo, censos y conteos, vamos a encontrar todo lo de población y dependiendo del proyecto. Pueden ser censos de gobierno. Estuvimos analizando esta información ahí en la unidad académica de derecho, que ellos sí la ocupaban. Puede ser que ocupemos información para nuestro tabulado, pero a través de encuestas, pues puede ser a través de encuestas de manufacturas, encuesta nacional de gastos de los hogares, dependiendo de la que ocupemos, de uso de suelo y vegetación. Sí, perdón, doctor. La diferencia entre el censo y la encuesta. Ah, ok. La diferencia entre el censo y la encuesta. A ver, los demás, que ustedes son expertos en eso. Censo, si le pregunto a... A todos. La encuesta se le va a preguntar a toda la población. A todos, sin excepción. Y una encuesta se selecciona una muestra representativa de esa población. Y en todo lo que hace la INEGI es anónimo. Aunque sea el censo, se le llama por protección de datos, por la confidencialidad. No se puede dar alguna información si se puede identificar a quién proporcionó esa información. Entonces, ¿de dónde más podemos obtener la información? De registros administrativos. Recordemos que estamos en consulta interactiva. Entonces, nosotros, por ejemplo, queremos hacer una consulta de, por ejemplo, estadísticas de, ¿qué les parece? De mortalidad. Vamos a ver defunciones generales. A lo mejor, a mí me interesa defunciones generales. O sea, la mortalidad en el estado de Zacatecas. Vamos a verlo. Que a mí me dejaron un trabajo de eso. Ahí está. A partir de aquí, es cuando empieza nuestro trabajo. Si tenemos claro el tema, lo que queremos buscar, a partir de aquí empieza. ¿Qué podemos tener? Dice, mortalidad, pues tenemos defunciones generales o defunciones para calcular la razón de la mortalidad materna o defunciones infantiles o defunciones accidentales y violentas, dependiendo del tema que ocupemos. O defunciones maternas totales. Vamos a dejarlo ahí en defunciones generales. Pero dice, ¿qué más quisiera saber yo? Ah, yo quiero saber en dónde ocurrió. ¿Fallecieron las personas? Sí, pero yo quiero ver en dónde se concentran. Ah, entonces elijo el lugar. ¿Qué más me interesaría saber? Pues me interesa saber si son hombres, si son mujeres, para ver tendencias. Puede ser. Me decían hace un tiempo, sin que hubiéramos visto el tema, dice, ¿y lo podemos sacar por edad? Sí, miren, nada más le damos un clic donde dice edad. O sea, yo estoy seleccionando varios indicadores. Y muertes accidentales y violentas, ¿qué más puede ser? Por ahí es un tema de tesis, si influye la escolaridad. En otro lugar lo están trabajando como tal. ¿Influye la escolaridad, el nivel de escolaridad en la mortalidad? Entonces, no lo ahondamos porque es tema ya trabajado. ¿Qué se sugiere? Que elijamos tres indicadores, bueno, no más de tres, para que la información la podamos organizar y manipular como la necesitemos. En el caso de Ciencias de la Salud, nos decían, sí quisiera ver mortalidad, pero, ¿de qué murieron? Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, y ahí está. Decía una doctora, ¿cómo influye la diabetes en la mortalidad? Si hiciera estadísticas de eso, pues aquí lo podemos sacar, activando ese otro indicador. Nos vamos a quedar con eso, sencillamente, ya elegimos nuestros indicadores, nos vamos hasta abajo y le decimos, y ya no se ve. Ah, ok, le vamos a dar maximizar esta ventana para, y ahí está. Ya elegimos nuestros indicadores y le decimos ver consulta. O sea, elegimos el tema, elegimos los indicadores, y a partir de ahorita empezamos a manipular para hacer nuestro propio tabulado. Sí, ahí está. Aquí vamos a ir haciendo nuestro tabulado. Así se ve. Todavía no lo terminamos. Ahí nos sugiere que así quede, pero nosotros lo podemos manipular. Por ejemplo, ahí están todas las entidades federativas. A lo mejor yo quiero nada más de Zacatecas. Ah, ok, lo voy a filtrar. Entonces aquí me ubico donde dice entidad y municipio de ocurrencia. Aparece en amarillo. Le doy un clic y puedo ya nada más seleccionar algunos. Ahí lo está abriendo. Yo puedo seleccionar solamente el estado de Zacatecas. Me decían ayer precisamente, oye, pero yo lo quisiera para Fresnillo, porque yo soy de Fresnillo. Ah, bueno, también se puede por municipios. Lo desplegamos. Voy a desactivar este. Desplegamos aquí y ahí nos está abriendo los municipios. Si queremos comparar un municipio con otro, por ejemplo. Sí, ahí lo está abriendo. Allá lo abrió. Entonces, mire, ahí está Fresnillo. A lo mejor quiero el estatal también. ¿A dónde quedó el estatal? Oh, oh. El estatal, ahí está, Zacatecas. Y ya tengo Fresnillo. Tal vez les interesa algún otro. A lo mejor, tal vez Guadalupe, por ser de los más poblados. Y a lo mejor también Zacatecas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Información a nivel estatal y de los tres municipios más grandes. ¿Sí? Le damos sencillo hasta abajo. Y todo esto que estaba muy grande nos lo va a comprimir. Ahí está. Entonces, ¿cómo lo leemos? Mortalidad en el año 2016 para el estado de Zacatecas y los tres municipios más representativos por sexo, hombre y mujer. Entonces, para el 2016 hubo 9,310 defunciones, de los cuales 5,275 eran hombres. Pero dice, oh, yo quisiera un histórico. Ah, bueno, por eso lo elegimos. Mire, ya está el año de registro. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Yo lo puedo colocar con este botón para que aparezca en las columnas, cualquiera de los dos. Yo lo voy a poner en las, acá en las filas. Nada más lo estamos manipulando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Practicar cómo hacer mis tabulados y en algún momento ustedes lo pueden ocupar. Ahí está. Zacatecas desde el 90 hasta el 2016 y luego ya tenemos el histórico de Fresnillo, lo vamos a tener el histórico de Guadalupe y el de Zacatecas. ¿Sí? Así de sencillito. Podemos filtrar por algunos años, nada más, o tenerlo el histórico completo. ¿Qué más nos faltó? La edad. A lo mejor no nos interesa distribuirlo por hombres y mujeres, sino nada más la edad. Entonces, yo este indicador lo puedo comprimir. Ya está abierto, nada más le doy un clic y se comprime. ¿Qué estamos haciendo? Manipulando este tabulado para dejarlo como nosotros queremos. Ahí está. Yo quiero de funciones totales, solamente si los quería, por edad, igual, elijo de estos dos botones, el que me lo va a colocar en las columnas. Ahí está. Le doy un clic ahí y lo voy a poner de aquel lado. Ahí lo está trabajando. ¿Sí? Lo está haciendo. Y ya lo acomodo aquí, pero me lo da siempre como el total. Yo nada más le doy un clic ahí para que lo despliegue. Entonces, ya tenemos desde 1990, 5,781 de funciones. Quisiéramos verlos que solamente 827 son menores de un año. A lo mejor nos interesa en qué rangos. ¿Qué nacen más, hombres o mujeres? Hombres, exactamente. Nacen más hombres, pero hay más mujeres. ¿Por qué? Porque mueren más hombres. ¿Sí? Ahí está. Pero donde decían, es que yo lo quiero más específico. Ah, podemos desplegar en alguna otra institución. Nos pedían para las edades de primarias, para los niños que están en primaria. Entonces, desplegaríamos esa y podríamos desplegar también el otro rango de 5 a 9 años. Aquí nos empiezan a aparecer más páginas porque el tabulado está tan grande que no se puede ver completo. Nos vamos a la página 2 para desplegar a la mujer otro rango de edad. Si queremos analizarlo más puntualmente. Ahí va. Ahí está. De 1 a 4 años. Oh, oh. No se ve todo. No se ve todo. Tal vez sería la página 3. Entonces, ya ustedes cuando elijan algún, algunos indicadores en específico, pues elaboran sus propios tabulados. Ahí está. De 1 a 4 años. Y no, hasta ahorita no he visto en dónde desplegar el otro. Ah, bueno. Voy a comprimir este para desplegar primero el otro rango de edad. Igual, este, cuando tiene un signo de más, es que lo puedo desplegar. Cuando tiene el signo de menos, lo voy a comprimir. Voy a desplegar este para ver los que están en rango de primaria. Ya expandí ese. Y ahora puedo expandir este también. Y así puedo llevar cada uno. ¿Sí? Entonces, como ya estamos en la página de Guadalupe, no importa. Mire, tenemos 4 páginas. Ya nos gusta nuestro tabulado. Ya vimos que, pues, está como nosotros lo necesitamos. Igual ya está, nos sobra información. Sencillo, ya nos vamos hasta abajo y dice exportar. Nos lo podemos llevar en formato .txt, o ahora manipularlo, o en formato CSV, o el más común, en Excel. ¿Sí? Lo podemos descargar Excel y ahí lo vamos a manipular. ¿Sí? Ahí está. Mire qué bonito y qué rápido lo hicimos. Ahí está nuestro tabulado y quiero que veamos el nombre que le da. Bueno, aquí está, mire, antes de que se lo ponga al nombre del libro, dice Inegi Exporta. Y viene una cadena de números. 2018, el año. Y después, 10, el mes. Y luego el día y la hora. Ustedes que son expertos, investigadores, siempre tenemos que georreferenciar la fuente. Entonces, ahí está. Para eso nos va a ayudar esto. Yo, cuando hice mi investigación, era de Inegi y aquí está la hora y la fecha. Y ya después le pueden cambiar el nombre que ustedes necesiten. Ahí están todos nuestros datos, ya sea Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, o Zacatecas, lo que es el municipio. Y nos dice que ahí sacamos fuente, Inegi, estadísticas de mortalidad. Y ahí le incluimos la fecha y la hora y ya lo terminamos. Y aquí ya serían otros temas porque ustedes son los expertos en Excel. Pero tenemos ahí nuestras estadísticas. Entonces, nosotros podríamos hacer un comparativo para algunos años. Veámoslo, por ejemplo, para el 2016. ¿Sí? 270. Habría, lo podríamos pintar, por ejemplo, de amarillo. Y aquí lo hacemos con unos filtros. Y vamos a filtrar nada más para ver estos amarillos. Ajá. Y ahí está. Entonces, de menores de un año son 270, etcétera, etcétera. ¿Sí? Podemos ser ahí comparativos. Hasta aquí se termina nuestro tabulado y el análisis le toca a ustedes. Yo no lo voy a guardar porque ustedes lo necesitan. Cerramos aquí y seguimos ahí todavía. A través de consulta interactiva. Así de sencillito es trabajar consulta interactiva. ¿Sí? Del tema que ocupemos, los indicadores que necesitemos. Los invito, pues, a que manipulen esa información, lo acomoden como ustedes lo necesitan. De lo que ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Ok. Quería, le decía al doctor, a ver si me da un espacio al final. Por eso traía, al último se me traje mi computadora para ver mapa digital. El mapa digital, vamos a dar una pequeña vista ahí. Estaba en accesos directos. Ahí está. Mapa digital de México. Tenemos las dos versiones. Dice mapa digital de México en línea o el mapa digital para escritorio. Podemos hacer una descarga del mapa digital. Ahí está. El ejecutable. ¿Sí? Y aquí vamos a ver el de mapa digital de México en línea. Este. Ahí está. Nos da un pequeño tutorial de todo lo que sirve y todas las funciones que tiene. Y esto es lo que les comentaba. Que cuando entramos a Google Maps, nos dice acá abajo, fuente y negi. Pues, en este caso, aquí tenemos un montón de capas que hacer. Podemos buscar, podemos medir, podemos hacer un análisis, ver qué encontramos. Y esta es una de las que me gusta más. Georeferenciar. Vamos a hacer un pequeñito, un ejercicio muy sencillito. Vamos a darle aquí que nos busque Zacatecas. Zacatecas. Y ya. Le damos buscar. Vean lo que nos encuentra. Dice que Zacatecas nos encontró un estado que se llama con ese nombre. Un municipio con ese nombre. Una localidad urbana también con ese nombre. Pero nos encuentra 58 localidades rurales que en su nombre llevan la palabra. Zacatecas. Todo eso nos encuentra. Vamos a irnos a lo que es la Zacatecas, 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 que es la cabecera municipal. Ahí estamos en Zacatecas. Vamos a hacer unos acercamientos con el scroll nada más, hasta una manzana. Le damos un clic. ¿Qué nos da? Una información. Las coordenadas. Coordinadas decimales, coordenadas geográficas. ¿Sí? Y nos dice en qué manzana estamos, cuántas viviendas hay, cuánta población hay ahí, etcétera, etcétera. Hay tanta información con un simple clic. ¿Sí? Dice Fuente y Neji. ¿Sí? ¿Qué más podemos encontrar? Podemos medir. Ya que estamos a nivel de manzana, vamos a medir una distancia. Que yo me fui caminando desde mi casa hasta la unidad académica de física. Y ahí voy. Bueno. Es un ejemplo, ¿verdad? A lo mejor iba en helicóptero. Por eso va así, mire, ahí va. Bueno, ahí va. Y hasta ahí llegó. Y recorrimos 505 metros. Así, sencillito. Yo puedo ir mi ruta trazándola y lo mido sencillito. Pero también quiero medir un área. Pues yo trazo un polígono de lo que yo quiero medir. Y ahí está. Y me dice que yo tengo 12,300 y tanto metros cuadrados. Bueno, no veo bien. Que si yo lo quiero modificar, le puedo poner ahí un nombre. ¿Sí? A lo mejor esa era la unidad académica de física. Si yo la seleccioné, le damos un Enter y me lo va a guardar. Me va a guardar esa, mire, ahí está. Aunque yo lo me aleje porque todo está georreferenciado. Bueno. Vamos a entrar aquí a la parte de lo que es georreferenciado. Yo puedo poner un puntito ahí. Y digo que aquí es mi casa. ¿Sí? O la casa donde nos vamos a reunir y le pongo aquí una descripción. Le doy a aceptar. Y ahí ya me lo guardo. Ahí está la casa. Puedo dibujar igual la misma ruta que utilicé. Ahora el fin de semana que anduve en bicicleta puede ser. O no sé. Y ahí está. O el maratón que vamos a organizar en la unidad académica de física con el doctor Alejandro. Ahí está. Por aquí vamos a pasar. Esa va a ser nuestra ruta. ¿Sí? Ruta y cada uno de los que estamos aquí vamos a estar encargados de cierto tramo. Ahí está la ruta. Y le damos guardar. Lo mismo que pudiéramos hacer con un polígono. Dice, pero yo lo quiero georreferenciar. Quiero tener eso que lo pueda exportar, lo puede cargar en otro lugar. ¿Sencillo? Bueno, voy a hacer ya aquí un, supongamos que no fuera una ruta, que fuera un río. Y ese río, si se desborda, nos llega a perjudicar. Y como está muy plano, a lo mejor esa nos perjudica 50 metros a cada lado. Y yo le hago un buffer ahí y miren lo que nos hace. Ahí está. Si fuera un río, eso es lo que perjudica tanto a un lado como a otro. Ok. Ya lo tengo ahí. Bueno, le voy a modificar aquí y le voy a poner zona de inundación. Si fuera un río, lo pudiéramos, podríamos hacerlo de distinta manera. Ok. Ya tenemos un punto, ya tenemos una línea y tenemos un polígono. Esto yo lo quiero exportar. Yo le voy a dar aquí nada más donde dice exportar. Nos genera un KML. Ese, nosotros lo podemos, a través de una memoria, a través de, lo podemos compartir por correo. Y ese ya lleva toda la información que estuvimos nosotros trabajando. Yo, por ejemplo, lo voy a abrir aquí. ¿Sí? ¿Y qué lo va a hacer? Lo leo a través de Google Earth. Lo voy a cerrar aquí. Y lo voy a cerrar. Y ahí está. Esta es la ruta que yo tracé. Ahí está la casa que yo voy a ir, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y me genera un archivito. Así de sencillito lo voy a hacer. Que esto me está tapando. Ah, pues yo le doy, voy a dar propiedades. Y le voy a dar aquí, a lo mejor, que me lo haga transparente. ¿Sí? Que me lo haga, a lo mejor, el 50%. Para que yo vea lo que está abajo y no me esté tapando. ¿Sí? Ok. ¿Qué me hizo? ¿No me hizo nada? Guardar, cambiar nombre, guardar cómo, guardar mis propiedades. Ah, estilo color. Ah, no me hizo nada. Área, que sea al 50. Al 50. Ok. Le vamos a aceptar. ¿Sí? Ahora ya les queda mal ahí. ¿Sí? Es nada más hacerlo transparente. Es buscarle esa herramienta, hacerlo transparente y que se vea lo que está abajo. ¿Sí? Por ahí ya tenía uno, otros lugares que hicimos, me decían en otra universidad, es que no estamos en el mapa. Sí, sí estamos, miren. Le damos a este que yo ya tenía guardado y vamos a hacer un viaje virtual y nos estamos yendo a donde está, a la Universidad del Campo. Ahí está. Así de sencillito. Lugares que yo ya tenía guardados. Pero nosotros estábamos, lo vamos a descartar, no lo voy a guardar en esta ocasión. Este también lo voy a cerrar. Por favor, estábamos en el mapa digital, de línea. Yo le puedo cargar, a lo mejor, la vista satelital. Miren, le puedo cargar una capa de estas y ahí está. Y vamos bien y es el internet que ya no respondió bien. A ver. Me debe de poner este mapa. A ver otro. Bueno, ahí está ya. Este no lo quiere. El otro sí lo quiso. Mire, este sí lo quiere. Pues eso es una de las otras capas que le podemos insertar. O yo lo estoy viendo aquí y digo, ¿y en dónde andamos? Pues le podemos insertar una capa que se llama, de aquí de abajo, que se llama calles. Yo quiero ver todos los nombres de las calles. Entonces aquí le escribo calles. Y donde lo veo, no lo veo. No lo veo. Calles. Ajá. Ya lo encontré. Aquí lo activamos. Le ponemos que nos ponga el texto. Y ahí están todas las calles. Es una de las doscientas y tantas capas que tenemos, que nosotros lo podemos manipular, igual que esa capa que ya tengo yo, yo la puedo ocultar, cerrando este ojo nada más o quitándole definitivamente. ¿Sí? Ahí está. Aquí las puedo quitar literalmente. El caso del mapa lo voy a, lo puedo quitar de acá. Quisiera ver este, el de satélite. No me deja. Este es el que tienen de Google. ¿Es la vista de Google? ¿Sí? ¿No? ¿Dónde quedó la de Google? Ajá. Es la de Erwin. Bueno, son todas las capas que puede, todas estas, cada una de las que vemos aquí, es una de las que nosotros le podemos insertar toda esa información y le podemos ver nivel de transparencia para poder analizar la información. Curvas de nivel, etcétera, etcétera. Todo eso pudiéramos hacerlo ahí. ¿Sí? Y el ruteo es lo mismo también. Nosotros ubicamos de dónde vamos. Por ejemplo, vamos a ir de aquí de Zacatecas. Vamos a ir de Zacatecas a, por ejemplo, a Aguascalientes. Y le podemos dar que no, ya no me está dejando. Le podemos asignar al vehículo, el rendimiento del vehículo, qué gasolina llevamos y vamos a pasar por casetas o no, etcétera, etcétera. Y a dónde vamos a llegar. No me deja. Sí. Y bueno, vamos a aprovechar dos minutos que nos quedan y vamos a dejar el internet en paz. Le decía al doctor que me traje la computadora porque quería mostrarles cuando hacemos el mapa digital, pero en la versión de escritorio. Entonces, voy a abrir aquí la aplicación que tengo y vamos a hacer un pequeño proyectito sencillito en unos cuantos pasos. Por ejemplo, yo voy a hacer uno nuevo. Ahí está. Voy a hacer un nuevo mapa y aquí lo tenemos. A lo mejor yo le voy a cambiar el nombre. Le voy a cambiar aquí el nombre y que se llame física. Porque aquí estamos en física. Física y le damos un enter y ya lo tenemos. Eso es nada más como cambiarle el nombre a un documento cuando estamos trabajando en otros archivos. Siempre la información en esto debe estar organizada. Se llama organizado en forma de árbol. Aquí le voy a... Estoy haciendo un grupo que se llame un grupo muy general. Aquí está toda la información general. Y ahí está sencillo. Yo puedo hacer más grupos, pero ya le voy a agregar una capa que se llame un... Es un archivo. Y voy a jalar todos... Todos los estados de la República. Y ahí los tengo ya. Un archivo. Voy a empezar a georreferenciar información. Que no me gustó ese color. Ah, ok. Aquí lo puedo manip... Lo puedo manipular. Un color más sencillito. Y el borde yo lo quiero rojo, un poquito más grueso y ya. A lo mejor casi transparente. Y sencillito. Y ahí está. Que yo no quiero todo el país. A mí me interesa Zacatecas. Ah, yo lo puedo recortar. Yo lo puedo recortar. Entonces de aquí yo le doy... Vamos a darle en atributos. Y selecciono nada más Zacatecas. Zacatecas. Entonces de aquí de opciones voy a elegir seleccionar solamente de la clave geográfica o de la nombre de la entidad los que dice el que sea igual a Zacatecas. Aquí está Zacatecas. Ahí está. Aceptar. Le damos agregar. Ejecutar consulta. Y dice que encontró nada más un estado con ese nombre. Y ya cierro esta tablita. Ahí está. Y yo tengo seleccionado Zacatecas. Hasta ahorita nada más lo seleccioné. Pero yo sencillo. Yo aquí le doy un espacio. Un espacio. Y le digo que lo exporte como otra capa. Y que me lo guarde. Como Zacatecas. El nombre lo de menos. Ustedes lo pueden... Ya lo hacen bonito y con tiempo. Y lo hacen muy formal. Y ahí está. Miren, aquí está la capa que yo hice. ¿Qué significa? Que ya puedo quitar la otra y ya me dejó nada más Zacatecas. ¿Sí? Así de sencillo. Yo aquí les doy y digo. A ver, acércame la capa. Ahí está. Dice, acercan la capa. Qué bonito está. Mucho mejor que los que yo pueda comprar o lo que sea. ¿Sí? Me voy a revisar la otra capa que tengo acá. La voy a activar. Vean lo que se sigue estando bien referenciado. Acercar la capa. Dice, yo también quiero agregar otra capa. Aquí. Quiero agregar otra capa que es donde estén todos los municipios. Ok. De allá no veo. Estoy buscando acá. Municipios, municipios. ¿Dónde quedó? Decía municipal. Aquí está. Me va a traer todos los municipios a nivel país. Ahí están todos. Ya me dividió el país en todos los municipios. Ok. Entonces, yo voy a quitar Zacatecas y todo esto y que me deje puros municipios. Ahí está. Pero como yo voy a hacer mi análisis de municipios de Zacatecas, Ah, yo quiero resaltarlos. Entonces, de aquí voy a buscar todos los municipios del estado de Zacatecas. Entonces, mire, ahí están todos. Aguascalientes y con todos los municipios. Entonces, yo lo hago a través de un filtro. Seleccionar por consulta. Dice, dame, según la entidad, en la capa de municipios, dame todos los que tengan como estado Zacatecas. Ah, ok. ¿Cuántos van a ser? ¿50 y? ¿51? ¿52? Ok. Vamos a ver cuántos encontró. Encontró 58. Bueno. Ok. Ahí están. Y yo ya puedo cerrar mi tablita. O de aquí mismo puedo ver cuáles son los que seleccionaron. Dice, es ver seleccionados. Ahí están. Ahí están todos los que seleccionaron. Cierro mi tablita. Y ya los tiene acá. Seleccionó todos los municipios que nada más son de Zacatecas. Igual yo los voy a exportar con una nueva capa. Y le voy a decir que me los guarde como los municipios de Zacatecas. ¿Sí? Ay, perdón por el nombre, ¿eh? Pero es para hacerlo un poquito más rápido. Aceptar. Y ya me lo agrego con una nueva capa que significa que yo puedo desactivar todos los otros municipios. Y estos ya son todos los municipios de Zacatecas. Ahí están. Que no me gustó el color porque no veo. Ok. Yo le puedo quitar el color. Mire, ahí está. Se lo quité. Y con eso. Y que me haga la línea de los municipios de otro color. Que me lo haga a lo mejor rosa. Y listo. Ahí está. Pero para mí no es suficiente porque yo ya estoy en la universidad y ya no me sé los nombres de los municipios. Ah, yo se los puedo agregar. Le vamos a agregar aquí. Dice, ponle etiquetas, por favor. Y dile que me ponga el nombre. Y ya. Aceptar. Y ahí está. Pero yo tengo una tabla. Si abrimos esta y vamos a ver qué información tiene. Esa tabla que yo previamente elaboré. Sé que esta es la población por municipio. Aquí se puede manipular. A lo mejor la tabla que hicieron ustedes. Esto significa estudiantes de licenciatura por municipio. Ah, lo podríamos activar también. Entonces, cerramos. Ya sabemos que si esa información fuera como lo dijimos, entonces le damos aquí en etiquetas y que nos agregue la población y también los estudiantes en licenciatura. Y aquí nosotros le podemos decir, a lo mejor que ya no lo queremos en fondo amarillo, etcétera, etcétera. Esto ya es nada más por gustos. Y ahí está. Entonces, diríamos que Fresnillo tiene estos habitantes y esto es su población estudiantil. O sea, nosotros podemos hacer nuestra tablita y la metemos allá. ¿Sí? Así de sencillo. Igual también, de la misma manera, pudiéramos nosotros jalar un municipio que diga, ah, ok, yo quiero, pero nada más un municipio en específico. Que ya estamos aquí cerca de Guadalupe. Ah, miren, lo voy a seleccionar y dice nada más. Ahí está. Cierro mi tablita. Y está seleccionado nada más Guadalupe. Ahí está. Igual también le puedo dar exportar. Que me lo haga con una nueva capa. Y le voy a poner aquí Guadalupe. ¿Sí? Les digo otra vez, el nombre es lo de menos. Ya cuando ustedes lo estén haciendo, lo hacen expertos. ¿Sí? Yo ya puedo quitar todo lo demás, pero me quedó Guadalupe. ¿Sí? Pudieran ser varios municipios en el trabajo que ustedes estén haciendo o una región nada más. ¿Sí? Así de sencillito. Y todo sigue estando georreferenciado. Miren, nos vamos a acercar a este, acercar a esta capa y ahí, acercar la capa. Y ahí se ve Guadalupe. Mira, ahí está. Mira, ahí está. Ajá. O sea, nosotros, lo que pasa es que aquí en el estatal, creo, están seleccionadas unos. Por eso está en azul. Municipios de Zacatecas, se me dice que es esta. Le damos seleccionar, quitar la selección para que nos quite este color. ¿Sí? No nos lo quitó, entonces se me dice que también este va a ser seleccionar, quitar. A ver, ese también. Bueno, Zacatecas, desde acá. O de esta otra. Que nos quite la selección para que nos quite este color que está encima. Ahí está. Ya nosotros lo podemos sacar y le damos que nos, lo veamos desde el nivel nacional. Y seleccionar este. Sí, ahí está. Que ahí se vea, ahí está. Por ahí está Guadalupe. Cuando están haciendo ustedes su trabajo, pues esta es una herramienta muy buena que tiene la INEGI al servicio de todos ustedes. Doctor, casualmente, puntual, terminamos. No, pues a usted. A usted, a usted. A usted le puse. A usted le puse. Bueno, pues, o sea, porque estoy haciendo unas investigacioncitas y tuve que obtener, este, cuánto valía, por ejemplo, la acción de ciertas empresas. Ajá. Ajá. Y, este, saqué la, la información. No sé si ustedes me imaginan algo similar, o sea, que para las empresas, o sea, más o menos, ¿cómo están? Pues, no sé si sea el valor de su acción en la bolsa, o cuestiones similar, o sea, ¿cómo? Permítame investigarlo. Casi estoy pensando en que no. Porque no tenemos información puntual. O sea, no se puede dar, a lo mejor por un sector, sí. Por sectores sí se podría, pero así no. De ese tema, casi estoy seguro que no, pero déjeme investigarlo. Estamos en contacto a través de un correo y lo hacemos. ¿Cómo ve, doctor? Muy bien. ¿Quieren servir información de exportaciones, exportaciones de México? Sí. De eso sí tenemos. Así es. Sí. ¿Otra pregunta? Yo acá, este, si yo tengo, si yo quiero consultar información, voy al INEGI. Si el INEGI necesita información, ¿con quién consulta información? Cuando el INEGI necesita información, ¿con quién consulta? Pues se hacen a través de censos, a través de encuestas y los registros administrativos. Ah, y son los que llevan a cabo todos los... Así es. Todas las instituciones, por ejemplo, hay un convenio con estas instituciones de accidentes de vehículo, se les lleva información del INEGI, el INEGI las procesa. El servicio médico forense, el registro civil, todo se les lleva información del INEGI, ahí las procesa. ¿Sí? Ok. Ok. ¿Y se actualiza? Se actualiza constantemente. En el caso de registros administrativos, normalmente este tipo que vimos ahorita, es cada año. Ahorita tendríamos información hasta el 2017 o al 2016, dependiendo de algunos temas. ¿En este programa de gestión de mapa digital de México, se vuelve a dirigir a la página del INEGI? Sí. Así de sencillito como lo vimos ahorita, entramos al sitio del INEGI, mire, vamos a verlo otra vez, a ver si todavía tenemos internet. Ajá, ahí vamos a hacer este. Entramos aquí a INEGI, en geografía, accesos directos, y aquí dice, así como entramos hace un momento, esto, otra vez, mapa digital de México, ahí está, y si lo queremos descargar, aquí está el de mapa digital de México en línea, ahí está, o en descargas, aquí lo encontramos, ahí está el ejecutable. Yo lo descargo y todavía mejor, me baja tutoriales. Aquí tienes un ejercicio para que aprendas esto, aquí tienes un ejercicio para que aprendas esto, y ahí va, sencillito. Muy, muy amigable, se ofrecen cursos de eso también, del mapa digital, se estaban tomando en el, los de la unidad académica de economía, lo pidieron, se han dado varios cursos ahí, y también en campus, siglo XXI, se están, normalmente para eso sí se toma un curso más largo, es de una semana, cinco horas al día, pero al final ya, ustedes serían los expertos, como ven. Pero si no, nosotros en nuestra casa lo descargamos y ahí lo vamos aprendiendo poco a poco. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Hay que tener una pregunta? Bueno, gracias por la invitación. Sí, muchas gracias.